Pisis, ¿cómo estás? Te doy un abrazo, te envío un abrazo, mejor dicho, virtual. Espero que estés súper bien. Te doy la bienvenida a Despierta Tarot. Te habla Luz y esta es tu lectura específica para saber solamente sobre un ex, el que tú pienses en este momento, mientras yo voy ordenando las cartas, Pisis. En esta ocasión vamos a ocupar este tarot que se llama Viceversa, ¿te fijas? Es muy lindo. Tiene mucha profundidad en su interpretación, así que me encanta. Recuerda que como es una lectura colectiva, aplica Sol, Luna y Ascendente en tu signo, Pisis. Toma solo lo que te resuene. A veces puede darse este efecto espejo y lo que siempre te digo, dale el tiempo, dale el mes para que se manifieste lo que aquí aparece, ¿ok? Y bueno, si no quieres saber sobre tu ex, esta no es tu lectura en mi canal, sino que puede ser la lectura general del mes que ya está arriba, signo por signo. Bien, empezamos, Pisis. Piensa en tu ex, piensa en tu ex. Vamos a ver primero su corazón. Esta es una lectura rápida. ¿Qué siente, qué piensa y qué hará respecto a ti? Así de simple. Vamos al corazón. Empezamos con arcano mayor 6 de, perdón, arcano mayor 6, los enamorados o los amantes. Acá tenemos ya, empezamos con los arcanos menores, tenemos espadas, este 5 de espadas. Vamos a poner acá, así, abajito. Acá estamos viendo su corazón. Otro arcano mayor, la rueda de la fortuna. A ver, lo voy a tirar así un ratito y después lo ubico para abajo, que es más cómodo para mí. Y tenemos el 10 de bastos. Ok, vamos a ver su mundo emocional respecto a ti. Mira, yo no te puedo hablar que esta persona todavía siente amor por ti, sino que es como que lamentara haberse enamorado o haber tenido sentimientos por ti en algún momento. Yo no me gusta dar estas noticias porque es algo fuerte que te digan, yo ya lamento haber tenido ese amorío con Pisis, esa relación, ese vínculo, eso lo que fue. Tú sabes el título que tuvieron ustedes como relación. Entonces, es como que esta persona de verdad se lamenta. Se lamenta. Es como que dijera, ay, el tiempo que puse ahí ya no va a volver. Tiempo perdido. Pisis, yo no digo que tú seas una persona que es para que se sienta que pierden el tiempo contigo. No, para nada. Es lo que en la mente de esta persona, en su mente inmadura, porque es una persona inmadura, piensa. Es como que se da cuenta y yo veo que esta persona a conciencia sabe que se aprovechó de tu cariño. Es como que dice, ay, era tan inmadura en ese momento cuando estuve con Pisis, era tan, no tenía experiencia en la vida, no sabía lo que hacía. Es como que trata de justificar, pero de mala manera, el por qué se engancha contigo emocionalmente. Y hay que leer entre líneas, por qué le pesa tanto. Acá hay como un arrebato. Es como un niño haciendo un capricho. Ves que se ponen a llorar, dan vueltas en el piso y gritan y lloran y reclaman. Siento que así está un poco su energía respecto a por qué se tuvo que enamorar de ti en su momento. Leamos entre líneas. Es porque le pesa que todavía bien en el fondo hay algo. Porque si ya le fueras al 100% indiferente, esta persona no estaría tratando de reclamar, de verlo feo, de tratar de justificar de mala manera, de por qué, por qué perdí el tiempo ahí. ¿Por qué tiene tanta pesadez en su energía? Hay una cosa que estresa a esta persona y es que todavía, de alguna manera, bastante inmadura, por supuesto, siente algo. No es amor. No, 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 no. No es amor. Es una vinculación que esta persona logró contigo y no se dio cuenta. Es como que pensó que era el astuto de la película y terminó teniendo algún tipo de sentimiento después de todo lo que pasó. Entonces, eso es lo que lo hace enojar. Es lo que hace que reclame y que niegue Pisces. ¿Sabes que acá hay karma? Yo no sé qué pasó acá entre ustedes dos. Si te hicieron algo, si te dejaron, si dejaste. Esta lectura no es para ello, pero lo que te tengo que decir es que hay karma. Acá quedó karma y tú sabrás los hechos y ahí tú inferirás quién se llevó esa carga karmática. Esta persona, también sabe eso de la carga. Lo tiene claro. Déjame ver su mente. ¿Qué piensa respecto a ti y a ustedes? Tenemos este rey de espadas, ¿viste? Es como que esta persona está tratando de verdad como de vibrar desde su intelecto, desde su parte más fría, desde la mente. Es como que no le gusta conectar desde el corazón. ¿Por qué? Porque hay un grado de vulnerabilidad que se activa en él o en ella. Déjame mirar. Esta persona siento que por momentos, y creo que no le gusta reconocer esto, es como que reconoce que en sus momentos ustedes tuvieron alegría de verdad, tuvieron rutinas que le encantaban, tuvieron momentos de paz, ¿ves? Es como que quiere negar a su corazón, lo niega rotundamente, ¿no? Mentira, yo perdí tiempo ahí, ¿qué estuve haciendo ahí? No sé qué, era un inmaduro. Pero en su mente, en sus recuerdos, tiene súper claro que acá era cosa de tomar decisión, de jugársela por esta relación y que, bueno, las cosas pasaron de otras maneras, ¿ok? Pero atesora en su recuerdo, por mucho que niegue desde su corazón, que cuando fue lindo fue genial y que quizás no estuvo a la altura activamente hablando. Sí. Y creo que incluso como trata de autoprotegerse, porque todo este reclamo de su corazón es un mecanismo de defensa, Pisis, que repito, no tiene nada que ver con la calidad de persona que eres tú. Esto habla simplemente de ese ex, nada más, ¿ok? Siento que trata tanto de negar que hubo momentos geniales entre ustedes, que es como que en su mente dijera, yo no sé por qué perdí el tiempo ahí con Pisis, si yo lo único que busco en mi vida es tener una relación genial, con momentos lindos, con paz. Es como que también, a pesar de saber que tuvo eso contigo, trata de alguna manera de no verlo, de negarlo. Es curiosa la forma de esta persona de vibrar, de ser, al menos contigo, en este vínculo, porque ya sabes que las personas pueden ser diferentes con cada vínculo, pero acá contigo yo siento que no está siendo justa esta persona. Creo que esta persona es como que incluso se miente y no me extrañaría que en su vida no le esté yendo tan, tan bien. Esta cosa del karma cae sobre los hombros de las personas que tienden a no ser justas, a no querer ver quizás su participación, porque en una pareja son dos personas las que crean las situaciones, lindas, no lindas, desafiantes, etcétera. Curioso. De verdad que sí, Pisis. Bueno, voy a preguntar ahora qué va a ser respecto a ti. Dos grupos, ya sabes que voy a anotar el minuto exacto en el que comienza en la descripción del video. Entonces, primero voy a empezar con el grupo con contacto, ¿bien? ¿Qué va a hacer tu ex respecto a ti este mes si es que ustedes sí tienen contacto? Empezamos con este tres que salió bien. Mira, la contracara es esto, pero no, está en la posición normal, así que no tiene segundas. De hecho, te han salido casi todas, no todas, pero casi todas en la posición normal. Dijimos, tres de bastos. Tenemos acá otro bastos, el siete de bastos, que también está en la posición normal. Acá ya tenemos un caballero, en este caso es el de pentáculos, perdón, un paje, que es el de pentáculos, ¿bien? Pero salió así. Este sí que está al revés. O en el viceversa, es en otra energía, en otra vibración, más para adentro. Es un proceso que se le activa a la persona. Y tenemos acá el cinco de pentáculos, que sí que está en su posición normal, ¿ok? En todo caso, en las dos posiciones, esta carta es como bastante, bastante fuerte. Mira, esta es una persona que es muy particular en lo que es su mundo emocional. Yo creo que no te sorprende, porque es una persona que va a estar mucho tiempo, me lo están mostrando acá, con esta mezcla, esta pelea que yo veo en su interior, entre lo que sabe que es, y es como que él quiere negar lo que fue, lo genial, lo lindo que fue, cuando fue lindo, ¿no? Hablo de los problemas. Y creo que esta actitud, sí, sin duda, hace que sea una persona que le está costando avanzar en la vida. Y me vuelve a repetir eso, ¿ves? El tema del karma. Yo no veo con estas cartas que esta persona se vaya a acercar en estos momentos. Creo que quizás va a estar preguntándose, no solamente en este febrero, sino que en los próximos meses, Pisis, ¿qué pasaría si yo me acerco y esta persona no está ni dispuesta a aceptar ningún tipo de rechazo? ¿Ves? Entonces está esta negación, es como que le viene el impulso de querer hacerlo, y es como que viene toda esta avalancha desde su mente, desde su mundo emocional, que dice, no, yo perdí tiempo, no, no era bueno que esto, que lo otro, busca lo negativo. Pero por otro lado, su mente le dice, oye, pero no te acuerdas de esto lindo, de esto otro. Entonces te digo, está muy complicada esta persona en su interior. Hay como una batalla con este fantasma del pasado, de lo genial que fue, versus el deseo de no sentir nada de nada por ti, que todavía no le resulta al 100. Así que yo no te puedo decir que aparece, o que mejor está, está en el mapa, pero ¿qué hace esa movida romántica este mes? Al menos, al menos este mes, yo no lo veo, yo no lo veo, pero está luchando adentro. Y creo que energéticamente puede ser que notes que tiende a evadirte. Sí, porque tiene que hacer un pequeño esfuerzo para no escucharse eso que le dice, oye, ¿y qué pasaría si lo intentamos con Pisces nuevamente? Ahí hay un no rotundo que viene también desde su mente. O sea, ves, hay una dualidad. Bueno, este mes no gana, no gana hacer nada. Así que no te puedo decir qué parece. Un mensaje para ti, Pisces, respecto a esta personita. Mira, te están dando un consejo, estos son tus guías. Yo no te aconsejo que hagas algo o que dejes de hacerlo, eso lo decides tú. Pero acá te dicen, si tú quieres recapturar el romance acá, tienes que hacer que el vínculo, esta vinculación que ustedes tienen, este contacto, que no es de pareja, no sé, es de otra cosa, hijos, trabajos, etcétera, se torne liviano, alegre, chistoso, con chistes, con esa liviandad que le quita la carga a lo que fue difícil en su momento. Porque esta persona está, asocia mucho a algo difícil que pasaron juntos. No sé si fue un engaño, no sé si fue esa cosa de decir, yo estuve y tú te caíste, no estuviste a la altura. Tú sabrás los detalles del por qué ustedes se separan, piscis, pero si es tu intención volver, algún modo de empezar a allanar el camino, es eso, volviendo a lo que es las risas. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, vamos a hacer la misma pregunta sin contacto. Terminaron, no se vieron más. ¿Qué va a hacer el ex de piscis respecto a ti este mes? Piscis sin contacto. Este está, mira, está. Para el otro lado tenemos este rey. Parece rey de hielo. Bueno, es el rey de espadas, está parecido, ¿no? Es como lo mismo. ¿Qué va a hacer tu ex, piscis, si es que no tiene en contacto? Quiero ver si aparece. Primero que todo, si es que te busca. Vamos a ver. Tenemos este 2 de bastos. Tenemos acá, mira qué interesante la combinación de cartas. Tenemos el page de espadas y otra espada, el 4. Piscis, yo no puedo decirte que esta persona aparece. No la veo apareciendo este mes con esta combinación de cartas. Es como un no rotundo. Hasta el rey da la espalda. Es como que, ves, se confirma mucho esto de querer negar, querer decir, no, si eso ya perdí tiempo, ¿qué voy a volver ahí? Y es como que yo reniego sobre mi mundo emocional, que todavía le late, un poquito que sea, un chiquitito por ti. Esta persona está esperando que, a través del tiempo que pasa, se termine de borrar cualquier huella que tenga en su corazón respecto a ti. Pero, ¿sabes qué? Esta persona ni siquiera se da cuenta que todo lo que hirió se le devolvió. Esta persona no lo está pasando bien. En algún aspecto de su vida, ves, el tema del karma, es como que hay un rebote energético. Y acá no estoy diciendo que fue la culpable, que fue el tirano de la película. Tú sabes solamente los detalles, Piscis. Pero acá es una persona que no se está haciendo cargo de sanar, de soltar. Está... Es como que no quisiera sentir esta personita. ¿Ok? Así que veo una lucha interior de decir no lo voy a buscar, no le voy a hablar, no y no. Pero tiene que hacer un esfuerzo para que eso suceda. O sea, tiene que estar constantemente repitiéndose en su mente o desde su mente hacia su corazón. No, 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 no quiero Piscis, no lo quiero, todo mal, fue pérdida de tiempo, que esto, que lo otro. Pero, ¿ves? Entonces, ¿por qué cuando uno se repite tanto algo? Es porque tiene que reforzárselo. Hay orgullo desmedido dentro de esta persona que prefiere estar con algo pendiente, porque hay una energía de cosas pendientes entre ustedes, por ahí una conversación, quién sabe, y prefiere estar ahí con su corazón congelado a hacer algo. Bueno, tú conoces a esta persona, Piscis, un mensaje para ti, suelta a tu ex, suéltalo, suéltalo, no veas más estas lecturas de ex pareja, te están diciendo tus guías, Piscis, anda a ver la lectura del año, del 2024, ya está en mi canal, busca tu signo, anda a buscar tu próximo romance, las lecturas interactivas que ya tengo, la lectura del mes para solteros que está ahí, pero suelta a tu ex, es tiempo, te piden tus guías, es tiempo de limpiar tu energía, esta persona no quiere volver, Piscis, no lo quiere, ¿ok? Así que, a cuidarse, a decirle a tu corazoncito que es tiempo de avanzar, te va a hacer bien, ¿ok? Tú decides si lo quieres hacer o no, ¿ok? Este es simplemente el mensajito de tus guías, de tus ángeles guardianes, de los ángeles del romance. Ok, vamos a dejar hasta acá, como te venía diciendo, te van a aparecer por acá arriba, cuando termine más o menos el video, van a salir algunas sugerencias de video para ti, que te pueden servir de mi canal, si quieres dejarme algún comentario, alguna petición de algún tipo de lectura, yo las hago para ti, acá en el canal, lecturas colectivas, pero si quieres una lectura profunda, privada, tan solo tienes que escribirme, a tarotdespierta.gmail.com y con gusto te mando toda la información para que podamos agendar tu futura lectura, ¿ok? Nos vemos, déjame Instagram en la descripción del video. Chao, pisis. Chao, Gracias.